...encuentro especial en Arroyo Leyes. Señores, los venimos de paseo, elevando, elevando los corazones al cielo, la imagen, la imagen que se funde en el fondo del campo de jireteada. Hombres a piados vienen trayendo la misma. Un diáfano cielo calienta con un sol de oro el corazón del pueblo que hoy vino a presenciar los 10 años de Arroyo Leyes. Con el dedo de las manos, 10 ilusiones vírgenes que no hemos vivido todavía, pero late el corazón de la familia Córdoba. El río llevará en sus camarotes prolongadas, prolongadas ausencia al pago, digo, por los hijos de Monchi, por los hijos de la tita que hoy en el patio de su casa vienen a desatar 10 años de historia, la misma historia que escribieron, no con lápiz, con espuelas, con coraje, por esta pasión que se llama jireteada. Tradición, estás presente entre todos estos paisanos. Voy a tenderte una mano para que no te olvide la gente. Voy a gritar firmemente que esta tradición no muera, que flamé nuestra bandera como una insignia divina y que siempre en la Argentina hay gadomas y cuadreras. No piensen que el gaucho ha muerto ni que anda mal montado. Hoy curan un endichado alazo y en campo abierto. Creanme que esto es cierto, no son charlas de fogones. Hoy hay jinetes campeones y hay quien piale de volcado y hay quien pulsen a encordado para alegrar los fogones. Sin lugar a dudas, indios, sin lugar a dudas. El gaucho Gil, aquel de la golilla colorada, aquel que hace tiempo quedó a la veda de un camino vivo a la salida de Mercedes. Hoy empuñada por los deslibres que vinieron a dietificar cuantos ayunos esperando los jinetes del pago. El gaucho del pueblo hoy encabeza el deslino de la familia Córdoba. ¿Cuál será la natura que tenga la prolongación? Y el pincel que quiero que se vuelva poesía. El verde es un lienzo de esperanza en ruedo. Ha hecho una media luna que se hará creciente y en nueva esperanza volveremos a parir en esta tierra de criollo. Quiero pintar, volverme chasque de un viejo arte. Bienvenido, payador. Y que se vuelva poesía, decía Néstor Ramello, es un festival de aquellos que nos dicen buenos días. Es tan grande la alegría que el sentimiento atropelle, que la lucha no se melle, porque parece increíble en la provincia invensible, la fiesta de Arroyo Leyes. Así es, compañero, así es. Si a la vela del Santa Lucía viejo hace tiempo en Florida, soñamos los pueblos libres. Hoy se vuelve poesía en la sangre oriental. Bienvenido, tapechaná, la fiesta. E imagino esas patriadas argentinos y uruguayos cuando a patas de caballo se hacían esa jornada, que no se olviden por nada a donde el canto emociona, donde el canto se peredona. Andan por cualquier parte como el payador, el arte de la prima la bordona. Bien, querido tapecito, chaná, la agrupación del centro tradicionalista, los lanceros de federación, la guardia de López, 50 años de historia que marcaron el primer comienzo allá por las primeras reuniones, quizás allí en la delegación del puesto de ir a estancia, quizás en alguna materia, pero crecía o nacía, mejor dicho, la intención de tenerlos. Y con el tiempo, después de 50 años, hoy también decoran el campo de jineteadas de Arroyo Leyes. Vieja Santa Fe de las primeras marcaciones, allá prolongada los lanceros de la patria, si a la veda el parará que trajo y llevó tantas esperanzas, Cosme Maciel hace tiempo, elevó la enseña patria, en miserranías cordobesas, dicen que una tarde de otoño matió con el santo, con el santo, sí, hoy nuestro cura brochero enarbora la bandera, beatificado por un pueblo, con el último matrero sanjuanino, dicen que en el santo Guayama, la bandera del cura gaucho, cierra, cierra el desfile, lancero que se vuelva en poesía, la bolilla coronada, más federal que nunca, es la del gaucho Gil y Tiesito. Y por supuesto, nuestra celeste y blanca, que viene allí, señores, escoltando a este cuadrón de hombres, aquella bandera, la que identifica a la localidad, de la provincia de Santa Fe, a la patria de Santa Fe, la de la tierra de Migadier, Estanilado López, nuestro gauchito Gil, aquel de Mercedes Corrientes, los lanceros, como mencionamos, y este, este escuadrón de obra, repito esta palabra, aquellos que de la Manoma, acerren, pinchas y reservados, los que por ahí pasan desapercibidos, tal vez por nosotros, error, de no conocer sus nombres, pero que en este momento, tenemos la gran oportunidad, de mencionarlos, aquella bandera, bienvenidos, mis queridos patobontes, con esa identificación, de Curita Rochero, esta es la patria argentina, esto se arrolla o leyes. Muy bien, que postal, que postal. Vamos a venir, en este caso, con el izamiento, del pabellón nacional. Gracias. Gracias.